Bienvenidos a La Nación Disruptiva, una nación de jóvenes innovadores que quieren revolucionar el mundo. En el episodio de hoy, buenos hábitos para evitar una crisis económica en tu empresa. Bienvenidos. Muy buenas tardes, licenciado Carlos. Un gusto conocerlo. Igualmente, para mí el gusto. Encantado. Ahora podemos compartir un momento agradable y un momento de intercambio de ideas en temas económicos, políticos, sociales, en todo lo que hace el académico. Podrías presentarte también, Luis, como inicio del diálogo. Bueno, licenciado. Primeramente, un gusto poder intercambiar estas ideas con su persona. Mi nombre es Luis Alfredo Chura Condori. Ya soy un estudiante egresado de la Casera de Administración de Empresas de la Sede El Alto. Y bueno, actualmente yo dirijo una empresa familiar, por así decirlo, que se trata de un restaurante. El nombre del mismo es Aristía Cerele. Y agradezco también a la universidad por haberme invitado a esta charla, ¿no? Muy bien, excelente. Yo soy, para toda la gente que nos va a escuchar, que nos va a ver, mi nombre es Carlos Andia Larcón. Soy economista, tengo una maestría en Administración de Empresas, tengo una maestría en Finanzas, y soy candidato a doctor en Estrategias del Desarrollo, en la Universidad Autónoma de México. Y bueno, tengo estudios en el INCAE, en Costa Rica, en diferentes instituciones. Mi pasión es la docencia y la investigación. He trabajado en diferentes lugares, pero lo que realmente me llena es interactuar con gente joven como Luis. Estoy en la UNIFRANCE, orgullosamente, hace tres años y un poco más, en la Cáceres de Ingeniería Comercial a nivel nacional. Doy varias materias. Doy dos años también en la OPD. Doy en la Universidad Andina Simón Bolívar, las dos a nivel posgrado. Y también la posgrado en la UNSA. Entonces, creo que entre ambos, con la experiencia de Luis y su formación y la mía, podemos tener un diálogo interesante para los efectos de este podcast. ¿Qué te parece, Luis? Evidentemente, licenciado, nos va a servir mucho esta charla. Bueno, en este punto ya nos tocó hablar sobre lo que son los buenos hábitos para evitar una crisis económica en la empresa o en tu empresa, ¿no? Exactamente. Y bueno, a ver. Yo podría empezar con algún criterio básico. Es que muchas veces se cometen errores de estrategia, ¿no?, en las empresas. Y eso sucede con mucha frecuencia en nuestro país. Y no solamente en nuestros países, ¿no?, en casi todos los países de la región, donde generas una idea de negocio, generas o haces una inventariación, llamámoslo así, de los recursos consecuencias para llevar adelante el negocio, pero en tres meses fracasas. Entonces, ahí uno dice, ¿qué pasa? Es que la idea era mala, es que el entorno es muy hostil, es que la administración y la gestión no es buena. Entonces, ahí viene el gran debate, ¿no? ¿Qué pasa con la micro, pequeña y mediana empresa en nuestros países? Que les cuesta mucho salir adelante y ser sostenibles. Entonces, ahí yo diría que podemos empezar dando algunos criterios para intercambiar entre tú y yo, estimado Luis. Claro, licenciado, con gusto. Bueno, en este tema usted tiene mucha razón, ¿no? Lamentablemente, hoy en la realidad tenemos muchas empresas que abren, que emprenden, que si bien son buenas ideas, de alguna manera llegan a la quiebra. Y para llegar a este punto de quiebra, bueno, pueden existir N factores que yo creo que vamos a empezar a intercambiar, ¿no? Entre uno de ellos yo podría mencionar tal vez es que las personas, bueno, los empresarios, carecen, por decir, de preparación, carecen de conocimientos. Muchas veces una persona piensa que poniendo un negocio, poniendo el capital, abre la tienda, la sucursal, o el servicio, o la venta de producto, y ya está, ya es empresario. Pero la realidad es muy diferente, ¿no? Muchas veces no hace un estudio de qué, si tiene competencia, si no tiene competencia, si su producto va a ser aceptado en el mercado, o el servicio va a ser de la misma manera aceptado, si da un poco para la cultura en la que estamos sometidos dentro del país, por así decirlo, ¿no? Y otro punto también que me gustaría tocar muy importante es que somos muy resultadistas. esperamos que, si bien no vamos a abrir un negocio, todos pretendemos que de la noche a la mañana queremos tener réditos. Sí, es verdad. No es así. Sucede que una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser empresario, ¿no? Entonces, muchas veces, para ser emprendedor, como todos sabemos, hay que tener una percepción adecuada del riesgo, del medio ambiente, del entorno económico, político, social, institucional y empresarial, por supuesto, ¿no? Entonces, en nuestro país tenemos el problema de que la micro, pequeña y mediana empresa, en particular la micro y pequeña, es empresa familiar. Y muchas veces la empresa familiar, como bien lo ha dicho Luis, digamos, más se basa en la intuición, en la experiencia, en cierto conocimiento que se tiene del mercado, sin tomar en cuenta herramientas de gestión, herramientas empresariales, que muchas veces se las deja de lado y eso hace que la idea del negocio no pueda concebir una estrategia de mediano y largo plazo, pues, para hacer que un negocio o una idea de negocio sea sostenible, ¿no? Entonces, ahí yo creo que en muchos segmentos, en muchos estamentos de nuestro clima de negocios, llamémoslo así, se presenta esta situación. Ahora, hay una cosa aquí bien interesante, ¿no? Que el 98% del universo empresarial en Bolivia, eso lo manejaba funda empresa en la actualidad, CEPREC, que es la nueva organización que hace esto, son micro, pequeña y mediana empresa. Solamente un 2% es grande o gran empresa. Entonces, partimos del principio de que ese emprendedurismo es el principal factor para generar empleo, para generar empleo, ¿no? Entonces, debería haber, deberíamos pensar, uno como académicos, como empresarios que somos, en consolidar al sector de emprendedores y buscar alianzas con el sector público, con el gobierno, ¿no? Porque el gobierno no está dando últimamente las condiciones para que el emprendedor pueda desarrollarse, diversificarse, acceder a créditos, acceder a mejores condiciones de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro tema, ¿no, Luis? Que tú también podías aportar, yo creo, para nuestro diálogo. Sí, evidentemente, licenciado, es bueno decalcar este punto que es un análisis externo, ¿no? Más que todo de lo político y gubernamental, donde en la actualidad mencionamos que en nuestro país no tenemos mucha facilidad las personas que queremos emprender o abrir algún tipo de empresa. Entonces, más al contrario, nos topamos con un sinfín de obstáculos en cuanto a, no sé, te ponen que tienes que tener licencia letal, de uno y del otro, que llega un momento, a uno se le hace difícil. Si bien vamos a acceder a ciertos trámites, deberían hacer que estos trámites, por así decirlo, sean más fáciles o en su momento sean más fáciles de adquirirlos, ¿no? Y no sean tan ambiguos, tan centralizados en ese aspecto. Y como usted decía, deberían haber algún tipo de chances para que, de alguna manera, nosotros nos den la misma facilidad que tienen las empresas públicas al momento de acceder a un crédito. Exacto. Porque muchas veces estamos cortos de algún capital que necesitamos para poder emprender y hacer que esto funcione realmente. Porque al final también somos las personas que generen este trabajo y que, llegado el momento, damos empleo a personas y nos afecta algún momento, ¿no?, con esto del doble aguinaldo y esas cosas que no se puede, hay de descubrir. Exactamente. Hay que partir del principio, ¿no?, de que la mayoría de las microempresas a duras penas alcanzan con sus objetivos financieros para sobrevivir. Entonces, su horizonte de crecimiento muchas veces no es de lo más grande posible. No hay una serie de escollos, de obstáculos que tienen que superar. Entonces, todo esto que hablábamos de la burocracia, los problemas que se presentan a nivel del gobierno nacional, subnacional, incluso municipios, hace pues que el emprendedor tenga que ser un verdadero gladiador, un titán para poder llegar a sus objetivos. Y ahora que está, que la pandemia, la situación ha acelerado todo lo que es la economía digital, estamos todos conscientes de que el futuro está en negocios digitales, buena parte está en negocios digitales. Entonces, sería interesante, y yo creo que en algún momento van a tomar esa decisión, que el Estado Central empiece a trabajar con lo que es el e-government, ¿no es cierto?, el gobierno electrónico, es decir, que se facilita a través de los medios digitales abrir una empresa, por ejemplo, abrir una empresa, o sacar un NIT, o conseguir las facturas, o acceder a un crédito bancario, o tener una serie de cosas más, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una parte de nuestra realidad que tiene que ser ya, la gente joven como Luis, o la gente de experiencia como yo, podemos buscar alianzas a nivel empresarial, por supuesto, las cámaras, los gremios, para eso sirven mucho las cámaras empresariales, pero llegar aquí al gobierno, en sus diferentes, desde el gobierno municipal, que a veces es una, se busca una serie de trabas, ¿no es cierto?, le den cierta, sin dejar de lado la normativa, hay que cumplir la normativa, hay que cumplir con la ley siempre, pero le den, digamos, un espaldarazo, un apoyo a que los emprendimientos puedan avanzar sin tanto conflicto. Yo creo que ahí estamos coincidiendo en las ideas, mi persona y Luis, ¿no? Sí, evidentemente, licenciado, y es bueno tocar este punto, porque de alguna manera esto de la pandemia, que nadie se lo esperaba, ayuda a que las personas, incluso los empresarios, ¿no?, instituciones, tanto gubernamentales, no gubernamentales, tengan un cambio de idea. De alguna manera, el boliviano, por así decirlo, hay veces tiene miedo al cambio, tiene miedo al cambio, se le aparece algo nuevo y tiene temor. Entonces, como usted decía, de alguna manera, nos estamos empezando a digitalizar, nos estamos empezando a meter más en esto de la tecnología y deberíamos aprovechar la misma para hacer que nuestros servicios y todo el aspecto del movimiento empresarial sea más ambiguo y de alguna manera sea más factible para llegar al cliente, ¿no? O en este caso, a las personas que queremos. Es verdad. Ahora, también hay que considerar, y creo que es un punto que vale la pena tocarlo, lo que va a suceder con la pandemia, ¿no? Que la pandemia ha hecho que muchas familias, muchas personas busquen nuevas vetas de negocios, ¿no? Empezando por el tema gastronómico, pasando por el delivery, pasando por clases a escolares de matemática, de física, de manera por Zoom, por Internet, ¿no es cierto? Entonces, ha hecho que aparezcan nuevas formas de encarar emprendimientos. El problema está que buena parte de esos emprendimientos no son sostenibles. Esa es una gran dificultad que tenemos. Que si pensamos en un mediano o largo plazo, es posible que se vayan cerrando, quiebren, desaparezcan. Entonces, hay que pensar a nivel privado y a nivel estatal, obviamente, en acciones que permiten que las empresas sean sostenibles. Y para eso, obviamente, lo que decía un rato, ¿no? El financiamiento, el acceso al crédito, modelos de gestión, modelos de gestión que se pueden, a través de las universidades, por ejemplo, de los que hacemos academia, pasar a micro, pequeña y posiblemente mediana empresa, para que sean más competitivos, para que aumenten su productividad, para que bajen los costos, para que sean, pues, más exitosos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está un punto que en algún momento tenemos que plantear, posiblemente desde la academia, para que se vean otros ámbitos del gobierno, del sector privado, ¿no? Sí. Evidentemente, esto ayuda, o bueno, de alguna manera ayudaría, ¿no?, a que las empresas sean sostenibles en el mediano y largo tiempo. Porque usted mencionaba que durante la pandemia, sí, se han abierto N de emprendimientos, N de empresas. Uno de ellos mencionó que es lo que es el delivery. Abrieron delivery como, uf, como moscas, por así decirlo, ¿no? Delivery de tal zona, de tal zona, pero hoy en día la pregunta es, ¿siguen funcionando estas empresas? Yo, por conocimiento, veo que muchas ya no. Pese a que se hicieron su página web, crearon su aplicación y todo, hoy en día ya no pueden trabajar con eso. ¿Por qué? Porque ya no es sostenible. Así es. Ya no es sostenible. Entonces, muchas veces se dejan llevar por el momento y crean empresas que son solamente para el corto tiempo. Y no se dan cuenta que al invertir tiempo, recursos, todo, en vez de ganar, están perdiendo. Y el tema ahí también es la parte financiera, ¿no? Como decía Luis, tendemos a ser cortoplacistas que en un lapso relativamente corto uno ya empieza, tiene la expectativa de generar utilidades, de que se generen utilidades. Entonces, hay, por ejemplo, en Unifrance damos lo que es el proyecto integrador en diferentes carreras, donde les hacemos, pues, aterrizar a los futuros profesionales en la realidad. ¿Qué tiene que tener una empresa, no? Desde el tema estratégico, pasando por el comercial, el financiero, obviamente, ¿no? El institucional, lo que es gestión empresarial, todo aquello que hace que una empresa busque el objetivo final, que es competitividad. Entonces, a ver, sucede también que nuestras micros y pequeñas empresas que tienen crisis de flujo, principalmente, de capital, de trabajo, como no tienen liquidez, no pueden manejarse. Entonces, ahí hay que pensar en que la estrategia, la estrategia tiene que hacer que los atributos del producto, del bien o servicio, coincidan con el mercado, con el segmento, ¿no? El momento que se da ese matching, yo creo que esa empresa puede ser competitiva y tener, aspirar a largo plazo. Eso yo creo que podemos comentarlo aquí, Luis. Sí, de alguna manera, hay que tratar de equilibrar las cosas, ¿no? Yo lo único que puedo mencionar en este punto, y tal vez ya para dar un punto de conclusión en este aspecto, es que las empresas, hoy en día, sean familiares, pymes, pequeñas, medianas empresas, de alguna manera, no tengan miedo al cambio. Más al contrario, se sumerjan en las posibilidades que tienen de poder invertir y tal vez dar oportunidad a aplicarse en esta nueva generación, en esta nueva estructura en la que nos estamos presentando, ¿no? Simplemente decirles, bueno, que el éxito de toda empresa se basa en las ganas también que uno tiene de poder salir adelante. No basta solamente con tener el dinero, el capital. Si tú no tienes las ganas de salir adelante, bueno, tristemente, no vas a poder llegar a lo que son tus objetivos. Así es. Sí, ya que estamos entrando a la fase de conclusiones, los emprendedores y los empresarios en su momento son gente que realmente fuera de buscar una utilidad que es el objetivo de cualquier negocio, gente que ama su patria. Porque basta que generes un empleo, un empleo que sea empleo de calidad, digno. Con eso ya estás cumpliendo un gran rol para cambiar la estructura económica del país. El emprendedor, el empresario no hace los cambios con discursos, se lo hace con trabajo, con actitud, como bien decía nuestro compañero Luis, con actitud, con la capacidad de organizarnos, ¿cierto? la parte financiera, comercial, todo lo que involucra a una empresa. Y hay grandes enemigos, grandes monstruos, el contrabando es uno de ellos, el contrabando que diferentes gobiernos han dado una serie de discursos, pero el contrabando sigue sano y salvo y afecta a todos los sectores del sector empresarial, de la sociedad y de la economía. Y hay otros temas más, la parte de la corrupción que está en diferentes estamentos de los gobiernos y la parte del crédito. El temor que tienen muchas empresas es formalizarse, porque si te formalizas, si te formalizaras podrías tener acceso a crédito más blando o con periodos de gracia o un lapso más largo y no estar sujeto a créditos cortos que tienen tasas de interés que son pues tremendas, de 30% al año, es demasiado alto. Entonces, todo eso nos configura nuestra realidad. Nuestra realidad que creo que se la puede cambiar trabajando principalmente con empresas familiares, como bien lo ha descrito nuestro compañero Luis, con empresas familiares que si aplican gestión, negocios digitales, manejo de la gerencia, liderazgo, todo aquello, seguramente van a ser sostenibles y van a obtener buenos resultados. Aquí lo que se trata es no entrar en crisis, manejar bien las finanzas, manejar bien los costos y los ingresos, obviamente, ser sostenibles y generar empleo. Yo creo que con eso, Luis, estaríamos ya concluyendo nuestro tan interesante diálogo de hoy. Sí, licenciado, lamentablemente el tiempo es corto porque si queremos hablar de empresas y muchos puntos, realmente yo creo que necesitaríamos hasta un día entero, ¿no? Pero, bueno, el tiempo apremia, esperemos que esto haya servido de mucho y, bueno, invitarles a todos aquellos alumnos o aquellos estudiantes, ¿no? que están de cien saliendo del colegio que de alguna manera, bueno, yo, a mí me encanta el área empresarial. Soy un amante de las empresas y quiero ser un gran empresario y, bueno, decirles que es hermosa esta casa, lo más lindo que puede ver en la vida. Excelente, sí, ser empresario y asumir riesgos es algo realmente riesgos y retos, ¿no? Es algo realmente que lo llena a uno, ¿no? Hace que se sienta satisfecho con las decisiones que ha tomado. Y, por otro lado, tomar la formación académica, la experiencia, todo lo que nuestra universidad le transmite al estudiante de manera teórica y práctica, que es lo más importante lo práctico, hace, pues, que tengamos y vamos a tener seguramente muchos más profesionales que van a subir los retos de ser emprendedor y de principalmente generar empresas que sean sostenibles. Porque, lo que decíamos es el rato y con eso yo concluyo mi participación, no podemos pensar en una empresa que va a durar tres meses, un año y después va a desaparecer. Ese es un fracaso que, caramba, que afecta a todos, afecta a todo el entorno y afecta a la empresa. Entonces, Luis, un placer de mi parte haber conversado contigo, creo que hemos intercambiado algunas ideas que son interesantes y hemos tratado de transmitir nuestros, esas mismas ideas, nuestro conocimiento a las personas que van a mirar nuestro diálogo. Igualmente, licenciado, un gusto. Ya, muy pronto espero poder tener una charla así personalmente con usted y muchas gracias a la universidad por la invitación también, ¿no? Lo mismo, muchas gracias a la universidad y un saludo a todas las personas que han podido participar, que van a participar de este podcast. Muchas gracias, buenas tardes. Te esperamos el próximo martes para hablar de los temas más innovadores del momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!